observar es una habilidad requerida para ser un buen líder un buen coach un buen agente de cambio puede ser un líder puede ser un coach pues era puede ser un agente de cambio la habilidad de observar es necesaria es requerida y por eso está en nuestra en nuestro trabajo estándar diario dice que tenemos que ir a observar los procesos pero que es la que es observar que es observar comúnmente llamamos observación al acto de emplear la vista para obtener información a partir de la realidad la observación ha de ser el primer paso para poder decidir qué hacer y por dónde empezar o sea observar es ir a ver la realidad no eso es lo que nos dicen la observación y saber obtener información a partir de la realidad para lograr eso de observar yo creo que necesitamos tres puntos la cultura del genchi genbuto es la cultura ver observar por ti mismo y ofrecer ayuda cada que vayas al piso a observar y de ver por ti mismo pues vas a ir a ofrecer ayuda no vas a ir a decirle a la gente que hacer ni que está mal ni mucho menos a regañar es ir a ofrecer ayuda por eso el viola la llamo cultura de genchi genbuto porque va detrás una creencia hay una filosofía que este está ahí el padre de la manufactura esbelta como la conocemos le llama el círculo de tiza o de ono el círculo de ono que es observar desde un punto estratégico hasta que encuentres la causa raíz de un problema en el caso que vayas a observar un problema o una oportunidad y también el tercer elemento importante es observar por capas con conciencia sea un pensamiento sistémico entonces si se fijan estamos hablando de para qué voy al piso pues a observar por a comprobar por ti mismo y ofrecer ayuda cuál es la herramienta o el método el círculo de tiza de ono que es desde un punto estratégico para tratar de encontrar de raíz lo que quieres ver pero también es observar por por capas con conciencia entonces en la imagen ustedes pueden ver que si tú vas a un área y no defines un punto estratégico y nada más vas a ver pues sí ahí está todo pero pero qué estás viendo que quieres que queremos lograr con estas visitas al piso ya con una observación por capas pues te puedes dar cuenta que hay dos árboles juntos hay uno de otro tipo hay tres pares de aves por ahí hay un oso ese es como un es que es como observar así como más sistémico no tratando de observar todos los elementos pero por eso dice que vayas al piso a observar por capas porque nuestra visión es selectiva no 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 o sea te pones a ver pero si no no enfocas no traes en tu mente algo al final del día igual no ves nada y sales de ahí y no ahora si vas con la cultura de encontrar problemas o de choque o de agresión o de enojo a buscar culpables pues eso es lo que vas a ir a ver porque eso es lo que estás programando en tu en tu conciencia entonces es importante que nosotros que tenemos declarado el tema de ir al piso de producción pues sepamos que hay que ir a ofrecer ayuda ponernos a observar como lo hacía el Taichi Ono como uno de los métodos que hacía Taichi Ono el padre de la manufactura dice la literatura que él cuando alguien le pedía ayuda no le daba la solución le decía párate aquí observa durante una hora y regreso y me dices que viste que eso es observar por capas entonces tratando de explicar un poco cada uno de los puntos que es la cultura del Genchi Genbutsu el Genchi Genbutsu es la palabra en japonés a la traducción que les decía que es ir a ver por ti mismo al área pero por eso dice que la visita al piso al Genba y la cultura Genchi Genbutsu no se hace desde las alas tienes que ir a ver en este caso defectos pero no nada más los defectos cuál es la creencia de por qué la cultura la cultura sabemos que es creencias, valores, comportamientos qué creencia tenemos cuando vamos al piso que el valor se genera en el Genba observar sin juicio yo quisiera que nuestro primer para construir esta cultura de ir al piso con propósito y con principio que genere un comportamiento con la gente y con nosotros es pues qué creo por qué, a qué voy el valor se genera en el Genba observar sin juicio nosotros creemos que el valor real está en el piso de producción en este caso o en donde suceden las cosas que eso significa Genba pero también tengo que ir a observar sin juicio entendiendo que el juicio es un concepto de interpretación ahorita lo vamos a reforzar cuando tú vas a qué valor persigues recordemos que el valor está influenciado por nuestra creencia si yo creo que el valor se genera en el piso y voy a observar sin juicio entonces qué valor persigo pues respeto al asociado calidad en la fuente enfoque en el proceso entre otros o sea voy al piso a generar estos valores a vivir los valores del respeto de buscar la calidad en la fuente de enfoque en el proceso entre otros que ustedes puedan pensar qué comportamiento espero ver en este tema de ir al piso bueno pues ir a los procesos a ofrecer ayuda sí que eso es lo que hacen los coach van y ofrecen ayuda entonces cómo puedo lograr el comportamiento de ir a ofrecer ayuda pues persiguiendo el valor que mencioné ¿verdad? pues respetando enfocándonos al proceso y creyendo siempre que el valor se genera en el gen entonces nosotros tenemos esta actividad declarada diaria del guansi el guansi es traducción del genchi genbucho decirlo de alguna manera y pues es ir a ofrecer el valor ir a observar pero ya vimos que en el tema de observar dice observar sin juicio bueno tenemos todos podemos observar una realidad aquí por ahí les puse un ejemplo la realidad puede ser digo no tiene que ver con producción pero la realidad es un gato pero entra el filtro de nuestras creencias porque toda visión pasa por la manera en la que vemos al mundo las creencias no es otra cosa más que nuestros pensamientos y aquí hay dos rutas una vemos hechos y datos como como objetivamente objetivamente hechos y datos yo diría pues es un gato color negro o blanco con rayas negras ok eso es hechos y datos pero si ya le meto mis sentimientos o sea si mis creencias me si mis creencias me hacen que entre mi interpretación recordemos que los juicios es la manera en la que la manera que interpretamos lo que vemos y hechos y datos es la manera real de lo que vemos lo que todo mundo ve pero en la interpretación pues cada quien tiene su sistema de creencias y cada quien tiene su sistema de interpretar y es peligrosísimo ¿verdad? porque a una misma realidad podemos estar viendo dos cosas y déjenme les explico todos vemos si todos viéramos hechos y datos vemos el gato como es en tamaño peso color descripción tipo de gato pero cuando lo metemos a nuestra interpretación en base a nuestras creencias pudiera ser que pues tú crees que los gatos son muy adorables y ves ahí un ser es más ves un gatijo pero si por otro lado tu creencia es de que los gatos son una herramienta que sirve para cazar ratones pues lo ves como eso ¿verdad? como una herramienta no como un gatijo y por aquí puede haber un tercero si yo tengo alergia a gatos y alguna vez me pasó algo pues ya lo voy a ver como peligro ¿no? y entonces a una misma realidad encontramos diferentes escenarios en la interpretación en los hechos y datos deberíamos estar viendo lo mismo por eso dice que la forma más elevada de inteligencia humana es la capacidad de observar sin juzgar ¿por qué tocó este tema? porque nosotros estamos proponiendo o bueno ya lo hacemos ir al piso de producción como proceso de Goansi o Genshi Genbutsu pero si no alineamos que la realidad es la misma para todos pero la interpretación es diferente para todos puede ser que cuando tengamos conversaciones o revisiones o generemos un entregable de nuestra visita al piso si lo que estamos haciendo son interpretaciones pues nuestro plan de acción va a ir en ese sentido y eso es peligroso nuestro plan de acción tiene que ir siempre en base a hechos y datos voy a dar un ejemplo si yo voy veo observo y le meto interpretación y voy con el gerente de área y le digo oye tu gente nada más está haciendo bien bien maje no está trabajando la gente está perdiendo el tiempo ¿dónde lo viste? haz que hice mi Gemba al gerente que le están diciendo le están diciendo puro juicio porque no tienes manera de comprobar que la gente no está haciendo nada y que está perdiendo el tiempo y ese es un juicio esa es una interpretación tuya pero si a diferencia de eso vas con el gerente a hablar con hechos y datos le dices mira hice una observación inclusive pregunté vi gente parada las máquinas no están funcionando este vi personas con el celular en la mano este pues te paso te paso la te paso la acción entonces ¿qué generas cuando tú hablas con hechos y datos? pues nada generas acciones al futuro pero si vas con interpretaciones no vas a generar lo que esperas al contrario te van a decir bueno y a ti que te importa ese es mi problema etcétera en el juicio cuando hablamos con juicio eso sucede no construyes no haces sinergia cuando hablamos con hechos y datos comprobables y que todos lo ven de la misma manera podemos es tierra fértil para para construir pero estamos hablando de ir a observar sin juicio ahora hablamos del círculo de tiza o de ono si ahí dice funcones no son funciones el círculo de ono como les decía decía Taichi bueno Taichi o no tenía esta práctica pararse y observar todos los elementos de de lo que funcionaba de lo que veía no tres tres funciones principales veía observaba estándares todo tiene que ver con estándares observaba o identificaba anormalidades si obviamente contra el estándar que anormalidad veía y también descubría buenas prácticas entonces la función del círculo de ono o sea aquí quiero que vayamos ligando vamos a ir al piso producción a ejercer guansi o genchi genbuto a ir a ver por nosotros mismos pero antes de cualquier cosa nos vamos a parar en un lugar a observar pero qué vamos a observar contra estándares cuál es el estándar el layout el micro layout el rate etcétera los estándares ahora si ya tengo claro mi estándar veo anormalidades oye ahí hay una marca de una máquina y no está la máquina esa es una anormalidad no está hablando de 5S o oye estoy viendo el tablero que vamos fuera del rate o de la velocidad programada que es el estándar pues esa es una normalidad pero también por otro lado no todo es ir a buscar problemas porque como lo dijo la frase de hoy de Diana este lo que le digas a tu subconsciente es lo que te va a poner a hacer es lo que te va a programar entonces si tú dices voy a ir a buscar problemas pues problemas vas a ver no hay que ir a buscar observar estándares a identificar anormalidades contra el estándar que pudiera llamarse problemas pero también a descubrir buenas prácticas que estamos haciendo bien que se ve que se está haciendo bien y como observar desde el círculo de TISA o de ONU pues tienes que ver sin preconceptos o sea eso quiere decir sin juicio sin sin interpretación sin límite de tiempo no no cuando vayas a hacer este proceso no le pongamos tengo 10 minutos para ir a ver porque entonces ya desde ahí tú solito te estás te estás poniendo una barrera es sin límite de tiempo si vas a ir a ver un problema vas a ir a ver a buscar una oportunidad de mejora no vayas con el con preconceptos ve ve tómate el tiempo que necesites para encontrar lo que necesitas observa por capas ahorita vamos el siguiente slide nos va a explicar qué es observar por capas con ojos de servicio el liderazgo el liderazgo y lo repito y grábenselo ustedes que son líderes el liderazgo tiene que ver con la actitud de servir no puedes ser un líder si no tienes en tu creencia que el líder está para servir entonces con ojos de servicio y con un pensamiento científico qué quiere decir un pensamiento científico que veas hechos y datos y se retoma un poquito también al tema de sin preconceptos se van de la mano no vayas con tus creencias negativas o que no te empoderen y ve con un pensamiento de hechos y datos y ahora sí ya llegamos al punto en donde voy al al círculo de ONU ya 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 sé que ando buscando ya tengo el tiempo ya tengo el estado mental correcto ya entendí el tema de la realidad y cómo se distorsiona con los juicios pues ahora sí observo por capas qué quiere decir observar por capas vemos la misma realidad buscamos estándares anormalidades oportunidades pero lo vamos a buscar yo estoy postulando seis capas pueden ser más pueden ser menos son las que yo personalmente identifico desde mi experiencia y que les quiero compartir en ese contexto ya ustedes ahorita me dirán pero lo primero vamos a una línea de producción a un área lo primero que tienes que ver son entradas proceso salida ok ya me paré ya estoy en el círculo de ONU estoy observando sin juicio con pensamiento científico ok entrada proceso salida de qué eso es flujo observo flujos flujos materiales ok viene de aquí se procesa va para allá ahí te puedes dar cuenta de los de los desperdicios no tal cual todo lo que interrompe el flujo continuo puede ser ok aquí tengo oportunidad de transportación tengo oportunidad de inventario tengo oportunidad de de espacio no sé de layout ok ya vi pero me enfoco al material al flujo material luego switcho mi mi lente y veo flujo la información ok que están llenando el tablero hora por hora la que 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 documentos llena la señora no llena si llena ok que puedo ver en el tema de información y si encuentro una anormalidad cabe decir que cuando tú encuentras una anormalidad lo que haces es la jalas en una capa y ves si realmente es un problema que afecte el desempeño o o el o o como esté operando el área también observas gente moviéndose en teoría la mejor línea o celda de producción es en donde los operadores no se tienen que mover de su lugar porque seguramente si se están moviendo no tienen que ver con el tiempo de ciclo no creo que en los tiempos de ciclo se diga ah pues camina tres metros o sea el ciclo te afecta por otro lado ahí entran los verdaderos métricos de la mejora si la gente se está moviendo pues tiene que ver cuántos kilómetros se mueve cuánto carga cuánto tiempo espera y esos métricos son fatigas innecesarias para la gente que al final del día también representan una oportunidad pero si te fijas estás en la capa de gente ok esto es en cuanto a los flujos que es muy importante luego viene transformación del producto que son procesos como como si la máquina estoy viendo que estoy viendo estoy observando varias estaciones y en una estación me doy cuenta que hay un pistón y veo que la estación tiene acumulamiento lo vi en el flujo materiales que se acumula en esta estación ok ya del flujo materiales vi el acumulamiento ese es cuello botella switcho al tema del cambio del producto y me doy cuenta que el producto tiene movimientos innecesarios y pues entonces vas ligando ahora entiendo por eso se acumula porque es el cuello botella porque la señora o el producto tiene movimientos en exceso que se pueden eliminar entonces ya vas buscando ahí un hilo de mejora y entonces es ahí donde entra te vas a ver por la capa del desperdicio de las fuentes que interrumpen el flujo continuo y entonces ya le empiezas a poner nombre a las cosas entonces esta es espera esta es transportación etcétera ahí están todos los desperdicios pero vas viendo en la misma estación diferentes capas luego vas al elemento que marca el ritmo todo proceso tiene un ritmo calculado por el tag time el estado ideal es que tu ritmo de producción vaya alineado con el ritmo del tag time de tal manera que sepas si vas a cumplir o no vas a cumplir y en una estación por ejemplo si vemos la foto aquí de esta ensamble de este motor si la banda estuviera regulada o sería estuviera automática a una velocidad pues la banda es la que marca el ritmo pero si no hay ningún elemento que marque el ritmo pues son las personas y entonces me ha tocado en mi experiencia que la primer persona de una estación es la que marca el ritmo porque es la que está metiendo materia prima al flujo pero resulta que esta persona tiene movimientos innecesarios o tiene que ir a traer materia prima y entonces esos huecos rompen el ritmo y entonces romper el ritmo no puedes correr el riesgo de que no estés cumpliendo el tag time porque el tag time es continuo y también puede estarte provocando microparos que pueden ser entre 7 y 10% de tu eficiencia entonces el elemento que marca el ritmo junto con los flujos junto a cómo se transforma y todas las fuentes que eliminan el desperdicio es importante pero si lo quieres ver en una sola en una sola vista es difícil por eso hay que hacerlo por capas y luego ya vienen máquinas y mecanismos volviendo a este tema tengo una estación que se rompe el ritmo es cuello de botella tengo inventario ya lo vi en diferentes capas y ahora llego a la máquina me doy cuenta que es una prensa que la operadora la máquina tiene tiempo de espera o tiene tiempo de ciclo innecesario porque es un pistón que el valor se genera cuando apachurra la pieza pero en lugar de que la carrera del pistón sea 2 centímetros nada más como para colocar la pieza pues tiene una carrera de 20 centímetros entonces 20 centímetros de 18 centímetros de ida 18 de regreso aparte a una velocidad no gobernada pues te provoca un tiempo de ciclo más largo pero ya te diste cuenta que si le bajaras unos 10 centímetros y le aumentaras tal vez la velocidad y hicieras un diseño de soporte de resorte para absorber la fuerza pudieras bajarle segundos al tiempo de ciclo de tal manera que se haga más rápido y se rompa el cuello de botella pero si te fijas puedes ir llegando a esas conclusiones pero vas vas abriendo vas evaluando por capas ahora comportamientos de la gente ahí ya es un tema de cultura y tema más complejo pero si tú estás viendo que la gente está trabajando agarra el celular no está en su tiempo de ciclo pues también vas a tener problemas y si tu estándar sabes y conoces el estándar y saben que no pueden estar hablando en la estación pues entonces ahí hay una normalidad del comportamiento también si ves que la gente está teniendo o ejecutando el proceso fuera de lo que dice el estándar pues esa es una normalidad y primero hay que ver el proceso y luego la gente pero estamos observando los comportamientos de la gente entonces recapitulando un poco hay que ir al piso lo voy a mostrar acá hay que ver perdón ve observa por ti mismo con esta cultura y esta creencia de que el líder está para servir no vayas a decirle a la gente qué hacer no vayas a regañar no vayas como auditor bueno si ve como auditor pero no no perseas así de a ver estás cumpliendo no ve a ofrecer ayuda ve observa muestra respeto sí párate en un área estratégica y para qué te vas a parar en un área estratégica para ver por un lado oportunidades que son los problemas y qué es un problema cuando no cumples tu estándar no cuando está o sea por eso vamos a observar estándares cuando no cumples el estándar es un problema y entonces estás ahí para encontrar una causa raíz pero por capas sí luego pero también no te quedes en la parte negativa si estás cumpliendo el estándar lo estás excediendo pues observa las buenas prácticas por qué estás excediendo por qué estás excediendo el estándar puede ser un problema porque está mal definido y por eso te sobra o puede ser que realmente encontró alguien encontró rápidamente que el cuello de botella lo que te platiqué rompió el cuello de botella aceleró la línea y entonces por eso tienes y si preguntas usted te pueden decir las buenas prácticas las documentas y entonces generas ese valor ahora cómo funciona ve observa pregunta por qué muestra respeto para los problemas lo pongo en negativo porque la realidad es que los problemas son es cuando no cumples es un estándar entonces dice ve a ofrecer ayuda no vayas a decir qué hacer sé un coach de todas tus áreas ve a las áreas fuera de estándar como primera opción o sea en las áreas de producción son tan amplias no agarres como te digo ah pues voy a bajar la comida déjame ir a ver qué hay no o sea tienes que ir a donde están fuera de estándar y para eso hay la fábrica visual o para eso están las informaciones y entonces o tu misma área o tus juntas y dices tengo un problema en tal línea entonces vas te paras observas por capas ofreces ayuda y qué va a pasar observar por capas es esto o sea ves equipos ves materia lo que les decía cuando ves por capas es más fácil llegar identificar una normalidad ofrecerle ayuda cinco por qué y llegar a una solución y entonces ya tu Genba tu Goancy verdaderamente genera el valor que 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 estás buscando en tu estándar y no nada más es ir por ir o o voy cada que tengo un problema no al Genba hay que ir a ver qué se ofrece cómo van si van bien reforzar reconocer agradecer si van mal cómo te ayudo qué necesitas ese tengo un proyecto voy a ver cómo está funcionando voy a recuperar voy a ver el sentimiento de la gente etcétera ahora no todo es negativo los Genba no son para ir a ver problemas los Genba son para ir a reconocer cómo estás por ti mismo a preguntar a validar le a ofrecer ayuda pero cuando las áreas están bien pues también ya fuiste al área que más le duele pues también ve al área que está dentro del estándar sabes que hay ocho líneas de producción una está fuera del estándar no está cumpliendo su meta pero hay una que está consistentemente la cumple pues déjame ir a ver déjame platicar con el supervisor déjame observar la capa déjame ver qué tiene diferente observo que aquí las cinco S están mejor que allá observo que aquí hay más comportamientos ideales ok esas buenas prácticas que observas por capa pues ponlas en un banco identifica las buenas prácticas ponlas en un banco agradece reconoce reconoce al equipo y después llévatelas a las áreas donde haya oportunidad esas son como que las dos líneas de acción del Gohan Si o del Genshi Genbutsu ligándolo un poco con el tema del liderazgo pero sea un coach no un juez esta imagen me gusta mucho podemos tener desorden caos en algunas áreas la función del coach es observa pregunta escucha y acompaña al colaborador para que del desorden que pueda él ver encuentre un orden eso es ser un coach y al piso vamos a lograr esto al piso vas no a juzgar porque si nos metemos a juzgar el desorden no acabamos no construye si nada más vamos a decirle que hacer pues no lo estamos realmente ayudando porque pues él está en el desorden y aparte le das tarea pues está difícil pero si nos conviemos nos convertimos en un coach y no en un juez y ayudamos a aquellos desde sus recursos con ayuda y observando por capas logren el orden el cumplir al estándar el exceder el estándar estamos haciendo nuestro trabajo acompaña a los asociados a identificar sus oportunidades desde sus recursos ese es un coach haz preguntas poderosas que los lleven a identificar sus problemas y reconocer sus buenas prácticas o sea no los dejes nada más en el problema reconoce cuando estén haciendo algo bien para que se pueda hacer en más áreas pero también que identifiquen sus problemas y dice Maxwell que los buenos líderes hacen grandes preguntas el coach trabaja a través de la pregunta empoderar al dueño del proceso en las acciones no hay manera de que un área mejore si el dueño de proceso no se queda con las acciones pero si tú vas al Gemba no involucra observas todo esto no vas con la actitud correcta le mandas un listado al dueño del proceso no le dices ni por qué y aparte le metes más presión y aparte con juicio pues tu Gemba no es efectivo tu Gemba va a ser efectivo cuando vayas ofrezcas ayuda empoderes al dueño del proceso lo ayudes a mover barreras y se va a mover entonces cada vez que te ven en el Gemba van a saber que algo sucede y esa es la cultura de la excelencia siempre sucede algo hay problemas porque estás fuera de estándar hay anormalidades se pregunta se gestiona se empodera al dueño para corregirlas y avanzamos si no hay anormalidades si está todo bien se agradece se reconoce se motiva y entonces seguimos y ya queda que te vean en tu Gemba pues vas a tener te van a ver como un como una herramienta y no como un problema ayuda a remover barreras y reconoce los logros básicamente este es el Gemba el Gemba el Go and Sea o el Genshi Genbutsu que yo quiero que como como área sepamos y documentemos si lo hacemos con conciencia como dice aquí si lo hacemos con conciencia a ofrecer ayuda mostrando respeto y sabiendo que las cosas suceden en el Gemba en el área de trabajo vamos a poder generar el valor que estamos buscando en nuestros Gemba de todos los días pues no sé si haya dudas preguntas lo que sigue es documentar esta información para que cuando tengamos cuando alguien nos diga qué significa el Gemba el Go and Sea diario tuyo significa esto ir al piso ofrecer ayuda a buscar anormalidades contra el estándar encontrar buenas prácticas que podamos replicar en el sistema de ideas y a apoyar con una cultura de coaching a los que estén padeciendo estar fuera del estándar y reconociendo a los que están dentro del estándar preguntas dudas comentarios ¿qué es lo que cambia su perspectiva del Go and Sea? yo sí ese aplica para para todas las áreas como nosotros o sea no tanto como no estamos muy muy involucrados lo que es en la producción sino que más que todo en los mantenimientos Gemba si yo si yo te paro ahorita en un círculo y te digo ¿qué observas? obviamente esto va un poco enfocado a los procesos pero para ti es observo ok voy a observar limpieza orden limpieza te salen las anormalidades voy a observar equipo veo anormalidades voy a observar o escuchar ruidos raros te sale entonces aplica para todo obviamente obviamente yo estoy postulando la observación más enfocada a líneas de producción pero tu observación por capa es la misma ¿qué capas ves? o sea por eso es que de repente yo puedo identificar cosas que ustedes ya no ven porque ustedes no ven por capas pasan derecho aparte estamos en ceguera de taller pero observar por capas es más fácil romper esa ceguera de taller yo lo que les pido es en este espíritu de micro experimentación piensen al respecto pónganlo en práctica y observen y documenten qué pasa yo se los he dicho muchas veces y de manera informal por eso ahorita lo hice de manera formal o sea ya lo muestro de manera formal yo siempre se los he dicho observo por capas cuando me paro siempre estoy observando diferentes capas y siempre veo flujo, ritmo gente y de repente en alguna de las capas está la oportunidad oculta y entonces se hace evidente y jalas, jalas el hilo y ya encuentras algo entonces yo les pido que en sus procesos WANSI no lo hagamos nada más por hacer no vayamos por poner ah si voy a ver qué pasa pero pues no no hay un propósito no hay un principio entonces no hay una cultura detrás hay simplemente una acción y acuérdense que cuando hacemos acciones son modo herramientas si hay un resultado pero no sostenible y peor aún el estado no ideal sería nomás voy por cumplir y para que se me baje la comida no el propósito el comportamiento ideal es ir a ofrecer ayuda a ver las oportunidades a ver los problemas y que siempre suceda algo ese es el punto en el GEMBA siempre tiene en su GEMBA WALK en su WANSI en su GENCHI y en BUSU siempre tiene que suceder algo si no entonces no estamos haciendo bien el proceso así sea una sola acción ¿sí? muy bien muchas gracias Jimmy ¿alguien más? si no hay preguntas comentarios les agradezco que se conecten ya la siguiente sesión del mentorado estaremos platicando sistemas herramientas y la última una séptima sesión estaremos hablando exclusivamente de las fuerzas que mueven a la gente ya sea por por empuje o por lo que me llaman jalón aquella fuerza que hace que la gente sea fiel a ti o aquella fuerza que solamente la mueve por lo que lo pides adelante Luis sí bueno yo quería comentar que este tema es muy importante y de hecho está muy bien o sea específicamente esto del GEMBA yo creo que es una muy buena práctica y aparte el hecho de que pudieran ser cruzados o así por ejemplo a nosotros nos ha ayudado mucho hemos tenido unas sesiones con Diana que ha venido aquí al área y en cuestiones relacionadas a 5S muchas veces ya nosotros entramos en la ceguera de taller verdad que estamos tan acostumbrados al día a día que ya vemos algo que pudiera ser normal como algo normal eso mismo pasa con cuestiones de seguridad de procesos y así entonces yo creo que sí es muy importante eso y el hecho de hacerlo de manera cruzada o sea alguien que no tiene nada que ver a un área ir a la visita del área y ver cómo opera eso unos ojos frescos como le llaman hace que puedan salir áreas de oportunidad para mejorar entonces yo creo que sí es muy importante eso sí de hecho un buen punto Luis aquí en una de las capas no puse voy a poner una capa más en base a tu comentario que es la capa de la seguridad ver condiciones y actos inseguros eso eso es importante también y si ustedes leen acerca del círculo de Ono lo que decía Taichi Ono es le decía a un operador ven párate marcaba por eso le dicen tiza marcaba dicen que demarcaba en el piso con un gis y le decía parte aquí y observa por qué qué problema tienes te voy a dar un par de horas regreso y me dices entonces fíjense cómo Taichi Ono era un coach entonces siguiendo eso yo te diría ahí en el área de ingeniería CAD CAM que pudiéramos implementar una aparte del cruzado que dices para liberar la ceguera al taller pudiéramos implementar que pongamos un círculo y le digamos a la gente qué observas hacer tal vez esta plática con ellos con los técnicos qué observas que podemos mejorar por capas de acciones actos inseguros flujo etcétera etcétera y eso creo que nos puede empoderar a que las acciones las hagamos con más poder de implementación porque vendría de la gente para la gente y de repente cruzarlo con algún técnico de facilities y pararlo en el mismo lado y a ver qué observamos qué ves yo creo que es buena práctica el asunto es ahorita estamos viendo el marco teórico y como lo hemos visto marco teórico pero hay que ponerlo en práctica para que se refuerce primero la formación y segundo pues irlo puliendo porque ahorita yo les estoy postulando esto desde mi experiencia pero no quiere decir que sea la única se puede mejorar y ese es el punto ese es el punto de tener un estándar y documentarlo es un punto de partida para después irlo mejorando muy bien muy muy buen muy buen ejemplo Luis y creo que sí vale la pena que en el Goan sí pongamos en nuestro documento que vamos a generar pongamos estas variables visitas cruzadas desde el mismo punto de observación y visitas de la misma gente del área por capas y van a salir acciones de mejora estoy seguro gracias